Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Tracksunset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Estelaris. La semana pasada se reveló uno de los nuevos orígenes, el de romper las cadenas, pero todavía no he subido el vídeo, ¿vale? Está pendiente. Pero hoy vamos a ver las nuevas mecánicas que van a tener estas, como el juego en signo, pero va a tener pues nuevos sistemas, nuevas mecánicas que son la de observación y la concienciación. Lo he decidido llamar así de momento, o el conocimiento, conocimiento quizá estaría mejor dicho, pero bueno, la idea es un poco esa. ¿Qué nivel de percepción se tiene de lo que hay en el exterior, en el espacio y más allá y esas cosas, ¿no? En fin, hay nuevos eventos de observación con el DLC, el DLC de First Contact, que ya sabéis que es un pack de historia. Va a introducir una nueva cantidad de eventos para aquellos que hagan puestos de observación en la órbita de aquellos mundos de especies que no han desarrollado el viaje más allá de la luz. Estos eventos nos van a dar la oportunidad de conseguir investigación en cómo se, bueno, en cómo les va esta civilización, estas civilizaciones que aún no viajan por el espacio, en distintas eras tecnológicas. Y puedes interferir en el desarrollo de su sociedad, si quieres, ¿no? Tus éticas van a afectar a los tipos de eventos que se te van a presentar, así como las elecciones que te encuentres cuando lidies con los habitantes de estos mundos. Va a haber una variedad de recompensas que va a ir desde estudiar a estas especies y nuevas perspectivas tecnológicas o algo así, nuevos detalles tecnológicos. Mientras investigas la galaxia, si descubres una civilización de este tipo, en cualquiera de sus eras tecnológicas, que son edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro, medieval, renacimiento, edad del vapor, industrial, máquinas atómicas, edad atómica, perdón, o era espacial temprana, os recomendamos reclamar el sistema y construir un puesto de observación en la órbita de este planeta. Esto añadirá un módulo para este puesto en la sección de observaciones, lo cual nos permitirá alterar, si queremos hacer una observación pasiva, una observación agresiva. Va a haber algunos eventos nuevos que no tengan que ver con la era, que tienen una probabilidad de saltar en cualquier era tecnológica, pero estoy particularmente entusiasmado por aquellos eventos que tienen más que ver con las eras, porque te dan una probabilidad de entender mejor o manipular a estas civilizaciones que están dentro de tus fronteras. Entonces, bueno, va a haber contenido bastante chulo para que lo veáis. Aquí vemos, por ejemplo, un nuevo evento que es Prosperidad para Todos, que al parecer... Dicen que la economía de este planeta tiene muchas oportunidades, pero nuestra actitud de observación tendremos que tener muchas precauciones para que no nos detecten si queremos empezar a explotar su vida y su economía, ¿no? Y nos proponen hacer como un atraco, ¿no? Como un hurto, en plan como dar un golpe en la economía del planeta. Bueno, cuando me convertí en desarrollador estelar, y es una de las primeras cosas que me di cuenta, es que nos faltaban opciones para realizar un atraco de tren interplanetario, así que lo he arreglado. Si estás observando una civilización que esté en la era del vapor, el industrial o de las máquinas, tienes la probabilidad de construir una red de... Hay una probabilidad de que construyan una red de transporte por cargo, por su planeta, y lo que pasa a continuación estará en tus manos. Pero, quiero dejarlo claro, puedes cometer un atraco a un tren, en plan los del salvaje oeste, interplanetario en estelaris. ¡Qué divertido! Espero que tengáis, que os divirtéis jugando con estos eventos, ha sido muy divertido desarrollarlos, y quiero ver cómo son recibidos, y esto es todo por mí. Vale, vamos con la concienciación ahora, ¿no? Hola de nuevo. Como parte de este pack de historia de primer contacto, queríamos hacer que las interacciones con estas civilizaciones estén conectadas a varios sistemas, de las que previamente no están conectadas, ¿no? Como ya mencionamos hace unas semanas, muchas de las funciones previas de los puestos de observación han sido movidas a la diplomacia exterior, o a las operaciones encubiertas del espionaje, ¿no? Con las civilizaciones en concreto. Una parte nuclear de estas interacciones con estas civilizaciones es su concienciación. A la hora de hablar mecánicamente, la concienciación es un valor a nivel de países que puede ir de 0 a 100 en 5 fases. Fase 0, o sea, nivel 0, no tiene ni idea de la existencia. 1 a 30 es baja, 31 a 60 pues se enteran parcialmente, y 61 a 99 se enteran un montón, y 100 básicamente están plenamente concienciados de lo que hay en el exterior, ¿no? Esto puede ser influenciado en un montón de formas, así que los modos estarán contentos con esto. Y a la hora de hablar narrativamente, la concienciación es una medida de no solo los puestos de observación y que tengan idea de que hay algo ahí, pero también se atribuye a la vida alienígena. Por ejemplo, en la era del Renacimiento, los astrónomos pueden observar tu puesta de observación en la órbita de tu mundo, pero no es improbable que atribuya en su presencia una civilización alienígena. Y por otro lado, en una era espacial temprana que hayan construido telescopios por todo el planeta, pues correctamente atribuirán la polución de la luz y el tráfico de tus colonias en su sistema solar a la evidencia de vida alienígena, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? Cómo ha incrementado su concienciación, ¿no? Supongo que si hay una batalla en el exterior, pues incrementará la conciencia de este planeta, ¿no? Aunque no hay eventos que salten directamente por los cambios de concienciación en esas civilizaciones, a no ser, por ejemplo, que contacten contigo cuando estén totalmente concienciados, esta concienciación se va a utilizar para determinar qué eventos pueden saltar cuando estás observando estos planetas. Además de nuevos eventos que ya hemos mencionado, nos hemos asegurado de que todos los eventos de observación estén enlazados con los nuevos sistemas del primer contacto y para tener diplomacia o espionaje con estas civilizaciones necesitarás un puesto de observación en la órbita de su mundo y ahí verás los tipos de interacciones que tienes acceso en función de tus políticas de interferencia e iluminación, ¿no? Aquí estamos viendo un puesto de observación en la órbita de uno de los planetas que está en una fase temprana espacial. Antes de que nos revelemos a nosotros mismos, a los azorianos, tenemos la oportunidad de hacer un número de operaciones de espionaje. Aunque cuando estén completamente concienciados de la existencia de vida alienígena, algunas de estas operaciones ya no estarán disponibles. Podemos infiltrarnos en el gobierno, adoctrinar a la sociedad, plantar conocimiento avanzado, incrementar su concienciación o incrementar la desinformación, que supongo que puede ser para bajar su concienciación, ¿no? Una vez una civilización de este tipo se convierta en totalmente concienciado, ya sea por sus propias observaciones o porque el imperio espacial haya revelado su presencia, el puesto de observación en su órbita dejará de hacer esfuerzos de observación y será repropuesto como una embajada. Una de las nuevas de los nuevos añadidos en estas civilizaciones es la posibilidad de hacer un pacto comercial con ellos. Tendrá un pequeño mantenimiento en minerales, pero nuestros puestos de observación generarán algún cierto valor de comercio. Los beneficios de este acuerdo escalarán con cómo de avanzada esté la civilización con la que estés negociando, así que puede ser útil enseñarles en la era de piedra cómo funcionan exactamente las economías con las que van a estar lidiando, ¿no? Adicionalmente, si una civilización está en la época atómica o en la época espacial temprana, firmar estos acuerdos permitirá a las megacorporaciones añadir branch offices, en plan añadir franquicias, ¿no era? sucursales en sus mundos. Aquí los azorianos están experimentando un choque cultural menor porque hemos revelado nuestra presencia. Deberíamos enviar un diplomático para mejorar las relaciones, para que quieran aceptar un acuerdo comercial, ¿no? Por supuesto, no sería justo si decidimos cómo interactuar con estas civilizaciones dentro de nuestras fronteras sin que la comunidad galáctica tenga una opinión. Así que tenemos acceso a tres resoluciones exclusivas nuevas, ¿no? Vale, no interferencia, explotación o equal standing, en plan que te da un poco igual. que una de estas resoluciones hará que las nuevas interacciones puedan ser consideradas que rompen la ley galáctica y, bueno, pues no cumplirlas, pues llevar a las habituales sanciones y multas, ¿no? Pues poco más, muy chulo los nuevos sistemas, un poco lo que esperábamos que funcionara, la verdad, no hay como mucha sorpresa. Mola mucho que haya nuevos eventos, que eso siempre mola. Ya sabéis que para mí los eventos son la salsa de la vida. Y poco más, chicos. Disfrutad del día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.